La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, el tiempo va pasando más rápido de lo que nosotros lo alcanzamos como a palpar. Ya vamos terminando el mes de agosto, el octavo mes del año, y el próximo domingo ya estamos en el noveno mes del año. Y así como va transcurriendo el tiempo de cada día, de cada año, también transcurre nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, nos podamos preparar para que cuando nos llame el Señor, nosotros nos podamos presentar con buenas obras. Comparto con ustedes el evangelio de este domingo, tomado de San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 1 al 14. Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga, Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Cuando des un banquete, invita a pobres, aliciados, a cocos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. De tal manera que encontramos en este pasaje del Evangelio, y no solamente en él, sino también en las lecturas, que nos propone hoy la liturgia, una invitación a vivir fundamentalmente la humildad y la generosidad. Esas serían como las características, como los valores, como las virtudes a las cuales nos invita hoy la palabra de Dios. Vivir la humildad y la generosidad. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene cuando nosotros nos comportamos de una manera humilde, sencilla, discreta? Si pudiéramos distinguir tres factores o tres ventajas de vivir la humildad. En primer lugar, nos hacemos agradables a Dios. Cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando mostramos lo que somos con sencillez, y no lo agradamos de gente importante, el Señor se complace en los humildes. El Señor mira con bondad al que es pobre y sencillo. Entonces, ser humilde nos hace agradables a Dios. Pero en segundo lugar, la humildad, la sencillez, la discreción, nos hace también agradables a los demás. Es así. Cuando somos sencillos, la gente por naturaleza nos acepta. La gente rechaza al que es pedante, orgulloso, al que es pagado de sí. La gente le rechaza. Pero al que es sencillo, cercano, humilde, lo hace. De tal manera que es otra virtud u otra cualidad que nosotros encontramos cuando somos humildes. Y en tercer lugar, la humildad nos hace bien a nosotros mismos. Cuando nosotros nos reconocemos como somos, con valores ciertamente, pero también con deficiencias, nos ponemos en el justo lugar. Tenemos cualidades, pero también tenemos deficiencias. Y eso nos lleva a ser comprensivos con los demás. Queridos hermanos y hermanas, que esta palabra del Señor nos haga humildes, sencillos, discretos, pero también generosos para servir y comprender a los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos! ¡Feliz Domingo para todos!